Esta semana los gobernadores de Coahuila y Durango sostuvieron una reunión en la Casa de Gobierno en la ciudad de Torreón con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en donde el objetivo principal fue estrechar los lazos de colaboración entre estos estados y el país vecino del norte. El gobernador Manolo Jiménez calificó como positiva y diplomática la reunión y señaló el interés del embajador de trabajar en equipo con Coahuila para la creación de un plan 2030 ligado al tema de desarrollo económico donde se desarrollan diversos proyectos en los temas de seguridad, migración, comercio y cruces fronterizos. Fue una muy buena reunión con el embajador de Estados Unidos en México, la reunión se llevó a cabo en la Casa de Gobierno aquí en Torreón, estuvimos presentes mi compadre vecino el gobernador de Durango, Esteban, su equipo, algunos integrantes de su equipo de trabajo, estuvo parte del equipo de nosotros, el gobierno del estado, y bueno, integrantes de la embajada de Estados Unidos en México, del consulado, estuvo el consul también. ¿Qué temas dominaron? El objetivo, el objetivo principal de la reunión fue estrechar y fortalecer los lazos de colaboración y de relación entre Coahuila, Durango y Estados Unidos. Hay un interés muy particular del embajador de trabajar en equipo con nosotros, de que se haga un plan 2030, de que se haga esto ligado a nuestro plan total de desarrollo, que también hagamos con Estados Unidos un plan 2030. Por último, el líder coahuilense mencionó que la migración y la educación fueron otro de los temas que se hablaron en la reunión, donde se acordó la colaboración con la embajada para desarrollar programas para aprender inglés en la entidad a través de Inspira Coahuila. Te informo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, a través de Atiempo.tv.